Música Humedades, desmoronamiento de tierra, grietas, problemas de alcantarillado e inundaciones en época de invierno, todo esto padecen algunos habitantes de la unidad Villa Santa Fe en los apartamentos de interés prioritario que les fueron entregados. Dejándole la inquietud a las entidades pertinentes como el IBIMED, las inspecciones, la sanidad, todas las secretarías de infraestructura para que vean en la condición que tenemos que vivir algunos copropietarios de los primeros pisos. O sea, es una vivienda que se regaló y lo que se exige y se le exige es que sea digna, de que nos entreguen bien por dentro y por fuera. Los afectados dicen haber hecho reclamos ante la entidad encargada. Les respondieron que es la administración de la unidad quien debería responder por los daños. Teleantioquia Noticias habló con la vocera de IBIMED encargada del proyecto. Para el proyecto Villa Santa Fe, al tener una estabilidad o una cobertura por 10 años, las familias que consideren se presentan dificultades en la edificación deben hacer el reporte de manera escrita al instituto. Las demás novedades como obstrucciones en tuberías no son dentro de esta cobertura, sino que deben ser resueltas por la misma comunidad. La comunidad manifiesta que muchos de los copropietarios o comen o pagan la administración. Por eso ven lejano que con los fondos comunes puedan arreglar los daños o mejorar el aspecto de la unidad. ¡Gracias!